¿Qué es lo que nos enfrentamos a los consumidores? Bueno, en general los retos a los que nos enfrentamos todos los días es sobre todo a buscar cómo satisfacer a los consumidores, conocerlos mejor y tratar de saber cuáles son las necesidades donde les podemos ayudar. Bueno, personalmente no podría centrarme en ninguno como logro del que me siento más orgulloso. Estoy orgulloso de dar todos los días todo lo que podemos de nosotros mismos para trabajar, aunque ahora mismo nos encontramos inmersos en una situación bastante delicada y el orgullo de llevar adelante esta empresa y que confío en que llegue a buen puerto pronto. Sí, absolutamente. Como dice la formación directiva, es muy importante porque al final te permite una visión más global de las cosas y al final las empresas, aunque todos lo hemos dicho muchas veces, realmente son las personas. Por supuesto que es muy importante. ¿Qué es lo que trabaja en el proyecto? Pues, mira, nosotros trabajamos mucho y estamos siempre pendientes de lo que llamamos el sentido de pertenencia. Es decir, que los trabajadores se sientan de verdad que forman parte de un proyecto es muy importante. Y esto se trabaja todos los días en las relaciones personales, en hacerles participar realmente del proyecto, en darles información en los diferentes comités donde se comparten las cosas y donde fundamentalmente se trabaja en equipo. Básicamente serían estas las variables.